Saludos, Eric pregunta, ¿Quién es más poderoso? O mejor dicho, ¿Quién ganaría en un combate entre Yad Hatma y Retsukaiyo? Una interesante pregunta, ya que sin dudas este es uno de los combates que cualquier fan de la serie hubiese deseado ver, ya que podría ser un combate bastante complicado para ambos, pero sin dudas le apostaría a mi caballo drogadicto, el gran Yad Hatma, y ahora les explicaré el porqué de mi elección, en primer lugar, en el arco del torneo máximo, donde estos personajes hicieron su debut en la serie, ambos llegaron muy lejos en el torneo, y ambos perdieron una rañida pelea contra Bucky, donde sin dudas ambos eran los luchadores más fuertes a los que podría enfrentar Bucky en ese momento, Retsu se presentó como un guerrero increíblemente hábil, quien había perfeccionado la mayoría de sus técnicas chinas, mientras que Jack era un guerrero con buena técnica, muy resistente, fuerte y brutal, en este punto creo que Retsu tenía ventaja en cuanto a técnica y habilidad en el combate, pero Jack poseía una resistencia impresionante, acompañada por su técnica y fuerza descomunal, y debido a como quedó Bucky cuando se enfrentó a Retsu, y después como quedó cuando luchó contra su hermano Jack, ya podríamos decir quien fue el mejor oponente para Bucky, pero a medida que la historia avanza, Jack se ha vuelto mucho más grande y más pesado, y en general mucho más fuerte, era obvio debido a su corta edad, motivación y ser un hatman, por lo que en cuanto poder de lucha, tenía mucho espacio para mejorar, y Retsu seguía siendo uno de los luchadores más hábiles, fuertes y respetados de la serie en ese momento, en la saga de los convictos no tuvieron que exigirse mucho en sus enfrentamientos, por lo que no sabían muy bien sus límites en ese momento de la serie, por lo que la siguiente buena comparación en su lucha, fue contra Pickle, ya que ambos perdieron contra este prehistórico ser, pero la derrota de Retsu fue peor que la de Jack, demostrando que incluso la habilidad suprema de Retsu, no puede permitirse ganar contra un oponente que es mucho más fuerte, grande y más duradero que él, en cambio Jack compartía un físico similar al de Pickle, aunque aún era mucho más pequeño y débil, pero demostró tener una resistencia y poder muy por encima de lo que habíamos conocido de este hatman, antes de continuar quisiera pedirles que se suscriban si aún no lo han hecho, y darle me gusta a este vídeo, esto me motiva a seguir trayendo contenido de este tipo, ahora si continuamos con el tema, en este punto diría que ambos luchadores estarían bastante parejos, luego de eso no hay otras comparaciones de ellos con los mismos oponentes, pero Jack después de esto, se convirtió en un gigante más poderoso, con una altura de 243 centímetros, una altura muy similar a la de Pickle, y su fuerza y durabilidad también está fuera de serie, su nueva técnica del go-do y su mandíbula de titanio, no creo que puedan ser contrarrestadas por las técnicas defensivas de Retsu, o al menos según mi opinión, y si pudiera agarrar a Retsu, les sería muy difícil de liberarse de Jack, ahora respecto a Retsu, después de perder su pierna contra Pickle, aprendió a boxear, y mejoró a tal nivel que fue literalmente capaz de derribar a Musashi con una patada en la cabeza, y fue lo suficientemente rápido como para reaccionar a varios golpes de Musashi, pero no puedo ver a Retsu, incluso en su mejor momento, con su kenpo y boxeo, derrotar a este monstruo, ya que Jack también conoce mucho sobre el boxeo, y probablemente soportaría la mayoría de los ataques de Retsu, y en cambio la ofensiva de Jack es demasiado difícil de manejar, y más ahora con su go-do, pero es solo mi opinión, ustedes que opinan al respecto, no olvides de dar tus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios, sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!